Dios de toda creación De cielo, tierra y mar Los cielos son tu santuario En las alturas, gloria a Dios Dios de maravillas sobre galaxias Tú eres santo, santo El universo declara tu majestad Tú eres santo, santo Dios del cielo y tierra Dios del cielo y tierra Temprano en la mañana Tu luz celebraré Y cuando caiga en tinieblas En la noche clamaré Dios de maravillas sobre galaxias Tú eres santo, santo El universo declara tu majestad Tú eres santo, santo Dios del cielo y tierra Dios del cielo y tierra Aleluya Aleluya Al Señor del cielo y tierra Aleluya Al Señor del cielo y tierra Aleluya Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Tú eres santo, santo El universo declara tu majestad Tú eres santo, santo Santo, santo Santo, santo Aleluya Al Señor del cielo y tierra 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 Al Señor del Cielo itera